... Saludos, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de más que política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana es nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando del municipio de Valsequillo y vamos a hablar, por supuesto, de los resultados de las elecciones generales que se celebraban el día ayer. Para hoy tenemos como invitada en los platos de Canal 4TV a doña Fabiola Calderín, secretaria de Coalición Canaria en el municipio de Valsequillo y a su vez concejala en el Ayuntamiento de Valsequillo. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, Paco. Un placer siempre estar aquí con ustedes compartiendo un ratito. ¿Cómo estamos después de ese, podemos decir, estrés o maratón electoral? Yo creo que más bien maratón electoral. Ha sido, bueno, estrés ha sido el año, con todas las citas electorales que hemos tenido durante todo este año, pero ha sido un maratón, o sea, apenas una semana de elecciones y, bueno, satisfechos, satisfechos por una parte, aunque hemos perdido en la otra provincia un diputado, pero es importante también reflejar que la unión, al final, de Coalición Canaria-Nueva Canaria, ha tenido sus frutos en esta provincia y tenemos a Pedro Quevedo, pues, de diputado y eso yo creo que es una buena noticia, aunque tener grupo parlamentario y tener tres diputados hubiese sido lo ideal, ¿no? Que por momentos parecía que lo teníamos y lo conservábamos, pero al final, pues, nos hemos quedado con dos. ¿Sabría, en este caso, las unas con esos tres, los primeros resultados, esos tres diputados? Esos tres diputados y la verdad que saltaba de alegría porque, vamos, hubiese sido ideal tener, además de tener voz en Madrid, tener grupo político, nos hubiese dado, aunque ya tenemos fuerza con esos dos diputados, nos hubiese dado, pues, un plus añadido el tener grupo político dentro del Congreso. Pero, bueno, yo creo que los resultados han sido buenos, no nos hemos equivocado en esta alianza que, nuevamente, porque no ha sido la primera vez que, después de la ruptura, en 2005, hemos concluido a unas elecciones los dos partidos juntos y yo creo que, al final, hemos demostrado que la unión hace la fuerza y que estamos, pues, abocados a entendernos por el bien de Canarias y de los canarios. Esa es la reflexión que hay que seguir ahora, es trabajar por esa unión conjuntamente. Por lo menos es mi reflexión. En este momento ha funcionado y ahora hay que demostrar, ahora Pedro y Ana tendrán que demostrar en Madrid de que esta fuerza, esta unión va a dar su fruto. Estoy convencida, ya hemos visto los resultados, son unos resultados de verdad preocupantes. Aunque Vox haya salido victorioso de estas elecciones, es un resultado muy preocupante para la población, porque seguimos en una situación de bloqueo y seguimos en una situación que a ver cómo la resuelven. Yo, sinceramente, lo veo complicado. Si no han sido capaces de ponerse de acuerdo de aquí hacia atrás, ¿qué de diferente va a haber ahora en adelante? Pero bueno, es lo que nos toca. Yo creo que la alianza ha sido positiva, nos centramos en eso, de que nos toca trabajar por el bien de Canarias, que hay que demostrar lo que hay que demostrar en los canarios, de que por encima de las diferencias que puedan haber entre ambos partidos y ambas organizaciones, tenemos que sentarnos en el diálogo y los nacionalistas se tienen que sentar por el bien de esta isla, por el bien de la provincia y por el bien del archipiélago. Ahí están los números. No hay mayoría, a no hay mayoría. No hay mayoría, anoche salía y sonaba el nombre de esa alianza de Coalición Canaria-Nueva Canaria-Nueva Canaria-Coalición Canaria, en ese, podemos decir, suma de números para poder conformar el gobierno. Eso es importante, ¿no? Bueno, eso es importantísimo. El otro día en el debate, recuerdas cómo yo remarcaba muchísimo a la compañera del PP, tenemos que ser decisivos. Y mi mensaje a la población es, voten a los nacionalistas, si somos decisivos nos van a respetar, van a contar con Canarias y van a contar con los canarios. Y de hecho se vio, es que por mucho que queramos a veces no obviar la realidad, hay algo clarísimo. En el debate ni nos nombraron, ni nos nombraron. Canarias pasó de puntillas, no. Es que ni existió en el debate, para ninguno de los partidos que estaban en ese debate. Entonces es importante una voz canaria nacionalista, independiente, sin jefes que nos manden, sin jefes que nos den órdenes de cuándo tenemos que pulsar un botón, aunque nos perjudique a Canarias. Y yo creo, estoy convencidísima, que el trabajo de Pedro, que ya tiene un bagaje en política, que ya tiene un bagaje en el Congreso, que ya se ha visto peleando en muchísimas ocasiones los presupuestos y defendiendo a Canarias y Ana, todos conocen a Ana Orama, es una leona, es una luchadora y es una mujer que va a defendernos, como ella dice, con uñas y dientes. Es, si en ese suma de votos y si en ese cómputo nos necesitan, Canarias va a ser favorecida sí o sí. Y lo hemos visto cuando los catalanes han tenido, pues también, han sido decisivos en ese número de votos para conformar mayoría, cómo han salido beneficiados, cómo muchas veces nos han castigado algunas comunidades para darle a los catalanes, para tenerlos contentos, para que voten los presupuestos, que son muy importantes tener la mayoría. Entonces, yo aplaudo a todos los canarios que apostaron por el nacionalismo y que ayer se vio que, aún habiendo bajado algunos votos, porque siempre él, quieras o no, la unión a todos no nos gusta, a todos no les gustó, a mí sí, pero a muchos no les gustó, el cómputo de votos nos dio un diputado por la provincia de Las Palmas y yo estoy súper contenta porque estoy convencida de que, aunque hayamos perdido una por la provincia de Tenerife, yo creo que al final ha sido positivo y vamos a ganar todos, estoy convencidísima. ¿Por qué valoras en que en esa unión no les gustó a todos y esa baja de votos y no a la extensión? Hombre, yo creo que hubo mucha extensión, en Valsequillo, por ejemplo, se bajó muchísimo. En Valsequillo y en las municipales hubo una participación del 70 y pico por ciento y yo creo que ahora 50, si rozamos al 50 fue mucho. Entonces ha habido una disminución de votos en descontento. ¿Canaré fue uno de las comunidades con más baja participación? Pues sí, la gente está harta, hartísima. A mí me entristeció muchísimo, y lo tengo que decir porque soy nacionalista y porque creo en unos ideales y en unos derechos que hemos conseguido con la Constitución, unos avances que hemos hecho en un montón de aspectos, me entristeció muchísimo en la alta participación que hubo y el alto voto que hubo a Vox, por ejemplo, a un grupo de extrema derecha. ¿Cómo piensa? ¿Cómo piensa? ¿Las reflexiones que hace? Por mucho que se quieran enmascarar, siempre sueltan un fleco y se les ve perfectamente porque alineaban. A mí me entristece muchísimo que las mujeres, por ejemplo, en algunas veces que yo he escuchado comentarios del líder de Vox, de su boca, no como dice el falso fake, ¿no? Que salen, no, no, de su boca, pues a mí me entristece muchísimo que hayan habido tantos votos a Vox. Yo creo que el mensaje no ha sido claro. Creo también, sinceramente... ¿Usted cree que el votante de Vox es votante nacionalista? Porque lo que hemos visto es la... Bueno, la anécdota da hasta ahí. Ciudadanos pierden los dos representantes y Vox entra con dos parlamentarios canarios en el parlamento español. Puede haber votante nacionalista, puede haber votante nacionalista en Vox. Hay un descontento en general, en la población, la gente está harta. Son tres elecciones, tres convocatorias de elecciones en este año. Pero es que además lo que hemos tenido de aquí para atrás, o sea, es que la gente está harta, está apática. Yo creo que la gente votó ayer por decir algo nuevo, por decir algo diferente, por un voto de cabreo. Yo noté ayer, voto de cabreo. Ha habido una representación y un voto nacionalista. Por ejemplo, entra en el parlamento español Teruel, un diputado. Nuevamente entra el partido nacionalista gallego, sube en este caso la representación de los catalanes. El PNV y Bildu también entran. Por lo cual se están volcando en eso. Fíjense ustedes que en el País Vasco el País Pé no saca ni un diputado. Son contradicciones, ¿no? Son cosas que hay que analizar. Pero vemos cómo se está fortaleciendo la representación del nacionalismo. Pero por ejemplo, izquierda, el partido de Rufián bajó. O sea, ahí yo sigo. Sí, pero Rufián bajó y yo percibo el de Pudemón y demás familias y subió. Pero a mí que me cuente cómo van a gobernar esa gente. Es que de verdad que es que yo me pregunto muchísimas veces qué es lo que queremos. O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa? Habría que hacer un estudio sociológico para saber qué realmente está pasando en la población. Y yo creo, sinceramente, que el descontento, la incertidumbre, el voto de gente que muchas veces no tiene recursos, gente sin techo, gente que las pensiones, pues escuchamos que van a subir las pensiones. Y por mucho que todos sabemos que el sistema sostiene lo que sostiene y que las pensiones, si se suben, llegará un momento en que no vamos a tener pensiones. Llegará un momento en que a lo mejor la gente de mi edad o a lo mejor de menos edad, como mis hijas, pues no van a tener pensiones. Porque es lo que hay. Porque además los números son los que son y la economía es la que es. Y cada vez esto va peor. Entonces, yo creo que los argumentos fáciles son los que han convencido a la población de Vox es mi esperanza. Es un tipo que tiene un carisma, fuerza, tiene muchísima fuerza. Y quizás a la gente lo que busca es eso, buscar seguridad. Más que el discurso que tiene tener, o el fondo incluso del discurso, que es muy peligroso, a mi entender, es muy peligroso, buscan, pues, el buscar una seguridad en alguien que te aliente. El discurso que también tiene Pablo Iglesias por el otro lado, con el tema de la banca y sus parafernalias. Es el discurso que tiene el Partido Popular por el otro lado y el mismo discurso que tiene este señor Pedro Sánchez. Sinceramente, el temor que yo le puedo tener a Vox, como ciudadana, no se lo tengo a un Pablo Casado, no se lo tengo a un Pedro Sánchez, no se lo tengo a un Pablo Iglesias. Porque yo creo que es un tipo que en este momento ha arrasado solamente por eso, por el empuje que tiene, por el convencimiento que le ha dado la gente y porque muchas veces no escuchamos ni siquiera, eso está más que estudiado, ni siquiera escuchamos el mensaje, sino a lo mejor el tono de Vox incluso convence más a la gente que incluso está el mensaje, que el mensaje puede ser un poco hasta endemoniado en algunos aspectos como lo es el de Vox y eso está más que comprobado, pero incluso el tono en la seguridad que te pueda proporcionar la persona y yo creo que ahora en estos meses, cuando le va a pasar igual que a Ciudadanos, le va a pasar igual que a Podemos, es un voto yo creo que prestado, es un voto del momento, pero yo creo que cuando veamos las actuaciones que va a tener, ojalá que no, ojalá que no sea así por el bien de nuestro país, a mí solo me interesa, y de verdad te lo digo Paco, que nos necesiten a los nacionalistas para cualquier decisión que vayan a tomar en el Congreso, si nos necesitan, Canarias estará representada y Canarias será respetada, si no nos necesitan, pues perderemos la garganta, perderá la garganta Pedro y perderá la garganta Ani Orama en el Congreso y nos escucharán porque al final la gente se revelará, pero no nos escucharán lo suficiente, no los respetará lo suficiente si somos decisivos, y ojalá seamos decisivos para esa suma de votos, y ojalá seamos decisivos para que ellos puedan tomar cualquier decisión en el Congreso, porque a mí me preocupa España, porque según como vaya España va a ir Canarias, porque no somos un elemento independiente de España, no lo somos, no somos los catalanes, es decir, no queremos la independencia, porque sabemos que también dependemos del exterior, pero sí que es verdad que si Canarias y la voz de Canarias es necesaria, vamos a tener muchísimos más recursos y vamos a poder pelear muchas más cosas para nuestro archipiélago, y eso es al final lo que nos compete a nosotros, porque es que estamos muy alejados del gobierno central, estamos a muchísimos kilómetros del gobierno central, y a ellos les preocupa Madrid, les preocupa la comunidad de Andalucía, les preocupa los catalanes, les preocupa los gallegos, porque son los que tienen en su periferia, pero si nosotros no tenemos una voz allá, nacionalista, que nos represente, que tenga voz propia, estábamos fastidiadísimos. Hombre, a lo mejor se puede dar el caso que hay un pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular y ya no es necesitada nadie. Yo considero, sinceramente, que no va a ser, y espero que así sea, que no sea así, que necesiten de los pequeños para conformar gobierno, sinceramente, porque si es así, en un debate que tengamos que venir y en el que yo vea a los compañeros del PP, me tendré que enfrentar a ellos en muchísimas ocasiones, porque al final tendré razón cuando diga que un diputado canario del PP, del PSOE, de Podemos, de Vox, o del Ciudadano, cuando llega a Madrid no tiene voz y no nos representa, desgraciadamente. El diputado del Ciudadano ya no tiene voz. Bueno, pero desgraciadamente, hasta ahora, todos sabemos cómo funciona el Congreso de los Diputados. Ahí mandan sus jefes, mandan sus ministros, y los que están sentados en los escaños, pues pulsan el botoncito verde que vemos ahí bien dibujado. O sea, es que no hay más, no tienen voz. Y tendremos que darle mucha caña aquí para que ellos le den caña a sus jefes y presionarlos aquí en los debates, sacarle los colores en las radios, en las teles, y en todos los sitios que nos den espacios a los nacionalistas para poder defender a este archipiélago. Por lo menos hemos visto que alguien, por lo menos, por los resultados electorales, ha presentado la dimisión que ha sido Albedo Riviera. Hombre, yo creo... Aunque los resultados no los acompañe, siguen manteniéndose ahí. Yo digo que, sinceramente, cuando hay un resultado y una debacle tan grande como la que ha tenido Ciudadanos, hay que hacer una reflexión profunda. Profunda. Nosotros, aún, Coalición Canaria, después de las elecciones que tuvimos municipales y las que tuvimos al Gobierno de Canarias, aún habiendo subido en votos en esta provincia y haciendo la campaña que hicimos y subiendo en concejales y demás, hemos hecho una reflexión de qué tenemos que hacer para mejorar. Yo creo que aquellos que se han dado una leche, como hablamos los canarios, tremenda, tendrán que hacer una reflexión todavía mayor, porque es que ha sido brutal el batacazo que se ha dado Ciudadanos. Yo creo que su discurso era de poco contenido, de mucho... Vamos a hablar, claro, politiqueo barato, de oportunismo y de poca fuerza, que era lo que hablábamos antes de Vox, de llevar contenido, de llevar convencimiento, de llevar a la gente seguridad, de transmitir seguridad. Yo creo que incluso es eso más. Ahora mismo la población necesita líderes que le proporcionen seguridad, que le proporcionen que lo van a cuidar, que van a estar preocupándose en aquellos sitios que ocupen, van a estar preocupándose en cualquier momento y en cualquier situación, por las pensiones, por la ley de dependencia, por los grupos LGTBI, que ahora mismo también es un tema que a mí me gustaría tratar, pues por muchísimas cuestiones, por la igualdad de género, por muchísimas cuestiones que son preocupantes y que nos atañen día a día y que parece que pasamos de puntillas. En muchísimas ocasiones sacamos el discurso cuando hay, por ejemplo, víctimas de violencia de género, nos racamos las vestiduras y todos salimos porque ni una mujer más, ni no sé qué, y al final, a los tres días, Paco, pues hasta que no muere otra mujer, pues no sacamos el tema. Igual pasa, desgraciadamente, con el tema que hablábamos el otro día de la base de hidroaviones. Pasó en el 2007 cuando tuvimos el gran incendio. Se nos quemó la isla, parte de la isla, hasta llegar a la aldea, Mohan. Ayudas que todavía en esos vecinos, como hablábamos el otro día, todavía no han recibido. Ha pasado por ahí el PSOE, ha pasado del PP, y esas ayudas siguen sin recibirse. Me da muchísima rabia cuando compañeros del PP, como pasó el otro día en el debate, viene ahora otra vez el gran incendio que tiene esta isla, se nos quema, pues un patrimonio súper importante, todos con un dolor inmenso, yo creo que teníamos todos el corazón unido en que por favor que se apagase el fuego ya, que parase, que en algún momento en Agaete, cuando era incontrolable, Dios mío, que no llegue al casco de Agaete, Dios mío, que se pare, que no arrastre más. Y ahora, pues ya pasó. Ahora no necesitamos base de hidroaviones. Pero igual ha pasado en La Palma, lo comentaba yo el otro día. ¿Qué tenemos que esperar? Es que estamos siempre en lo mismo y seguimos cayendo. Y siguen habiendo votantes del PP, del PSOE, porque soy fijo. Muchos te dicen, no, no, es que yo soy del PP, votante fijo del PP, o soy votante fijo del PSOE. Pero mira, pero escuchá, como yo le intento convencer a mucha gente, pero en serio no nos paramos a pensar qué nos están aportando a nuestro entorno más próximo. Pero la reflexión, yo pienso que se debería a aquellos que no captan esos votos, de esos votantes del PP y reflexionarlos, es decir, por ejemplo, que se convierta en votos nacionalistas. Pues hay que seguir en esa lucha. No la reflexión pasaría por los nacionalistas, ¿por qué no captan a esos votantes? ¿Por qué crece una formación política como vos, o crece una formación política como Ciudadano en su momento, o como Unidas Podemos, y no crecen los partidos que llevan muchos años en el ámbito electoral? Bueno, esa sería una reflexión. Pero vamos, si me lo permite, también entrar en materia de política municipal, porque se nos va el tiempo siempre volando, que es un placer tenerlo en esta casa, y después nos va a decir, y no hemos hablado nada de lo que está haciendo Coalición Canaria en Brasil. Y ha hablado usted de algo que es importante, ha hablado usted de LGTB, y hablamos de políticas de igualdad. ¿Cuáles son, bajo la opinión de doña Fabiola Calderín, concejal en el Ayuntamiento de Balsequillo, de Policía en Canaria, las políticas de igualdad, y en este caso, ¿qué se está haciendo para hablar de algo que es importante en esta sociedad? ¿Hablamos de LGTB? Mira, algo que es importantísimo, que nosotros en Balsequillo nos estamos reestructurando, ahora mismo, después de las elecciones, pues queremos hacer cambio en cuanto a la secretaría. Nosotros fuimos en un partido que nacimos en muy poco tiempo, en menos de un año nos pusimos en marcha, en menos de cuatro meses hicimos una campaña y obtuvimos dos concejales. Fue brutal el esfuerzo que hicimos para tener esos dos concejales que tenemos hoy en día. Y ahora nos toca reconstruirnos. Y ahí estamos creando secretarías, secretarías de igualdad, secretarías de servicios, para hacerle un seguimiento a los servicios que se están haciendo en el municipio, de basura y demás para poder... Hay una secretaría de juventud, una secretaría de LGTBI, que los tenemos con padres que están afectados directamente con hijos que ahora mismo son de una condición sexual, nacieron con una condición sexual, pues podamos decir que ahora se han descubierto y esos padres están haciendo ese acompañamiento. La verdad es que tengo unos padres ejemplares en ese aspecto. Y invito a todos esos padres que puedan tener algún tipo de problema o se encuentren en esta dificultad, porque no es un problema, es un cambio. El problema lo tiene otro. Sí, el problema lo tienen los que no se adaptan a la situación que tiene su hijo. Pero yo creo que cada vez está cambiando más en esa sociedad. Entonces nosotros en Balsequillo y dentro de nuestra organización, y como tenemos padres que tienen hijos pasando ese trauma, pues queremos ayudarlos. Queremos ayudarlos y queremos poner en marcha a un grupo, asociación, llamémoslo LGTBI, de padres que quieren abanderarlo. Y padres que son ejemplos, padres que han aceptado, que han hecho el acompañamiento psicológico en ese cambio hormonal a sus hijos o hijas. Y la verdad que yo estoy súper orgullosa porque cuando yo hablo con ellos de esa realidad que les toca a ellos vivir, cómo la han vivido desde un principio, muchos de ellos con edades muy tempranas. O sea, con siete años o con seis años se dan cuenta de que, bueno, que no quieren ser niñas y que ellos se sienten niños. Por ejemplo, o al revés, como tenemos también un caso dentro del partido con una persona, un compañero que es candidato y que era niño y se dio cuenta de que realmente que no, que no se sentía niño y que es una niña. Y la verdad que estamos súper contentos por ver esa lucha que han llevado esos padres, ese cambio hormonal que es tan fuerte. y ahí queremos hacer incidencia y apoyar al máximo a esa asociación que se quiere formar en el municipio. Y después, políticas de igualdad. Pues eso es que está cambiando algo, ¿no? En el mundo de la política. Por supuesto. Afortunadamente. Digo yo, ¿no? Porque siempre esto siempre se lo ha etiquetado, los progresistas, la gente de izquierda, la gente con las políticas sociales y demás. Pues mire, también desde las formaciones de políticas nacionalistas también se preocupa por la integración, por la participación y por la igualdad. Además, porque nosotros somos progresistas y porque nosotros, además de ser nacionalistas, somos progresistas y porque creemos en las políticas de igualdad por sobre todas las cosas. Yo creo que nosotros en el gobierno de Canarias hemos hecho un trabajo súper importante en políticas de igualdad y ahí se apostó bastante. Y eso ha dado su fruto ahora y lo está dando. Y lo dará a corto plazo. Porque todo lo que se haga a corto plazo en un gobierno, cuando hay un cambio de gobierno, a todo el que sabe un poco de política o todo aquel que ya tiene un bagaje como tú en el periodismo sabe que todo lo que se consiga a corto plazo no lo ha conseguido el gobierno actual entrante. Son frutos que ha sembrado un gobierno anterior y ese fue el gobierno de Clavijo, de Pablo Rodríguez y de la gente que les acompañó en el camino. Eso está clarísimo. Ahora se vienen a decir, bueno, es que nosotros el proyecto que ya tenemos aquí, que ya sacamos... No. Eso es fruto del trabajo de años que lleva Coalición Canaria en el gobierno de Canarias. Y Coalición Canaria Valsequillo pues quiere sumarse a todo eso, a las políticas de igualdad, a atender. Tenemos mujeres que se nos acercan. Mujeres incluso que han sido... pues... han sufrido maltrato. Pues quieren sumarse al proyecto porque quieren sentirse útiles, porque quieren sentir que alguien les acompaña en el camino, porque quieren sentirse parte de la política municipal y quieren hacer una lucha desde dentro. Yo siempre les digo a la gente lo mismo. Las cosas no se cambian sentados en un sillón. Las cosas no se cambian pues mirando la tele y al día siguiente hablándolo con el vecino y criticándolo. Las cosas se cambian desde aquí y no es fácil. Porque cuando estás aquí, yo hoy que estoy... soy concejal en la oposición, que no ostento ningún cargo sino el de concejal en Valsequillo, pero que ahí no cobras un sueldo, es complicado porque tienes que combinarlo con tu vida familiar, con tu vida empresarial y... es muy complicado. Pero lo haces porque te gusta. Y solo se puede cambiar desde aquí. No se puede cambiar la sociedad, no se puede cambiar nada desde ningún otro sitio. O en asociaciones o formando parte de un colectivo pues vecinal, desde ahí, desde los movimientos sociales y de dónde podemos cambiar algo. Pero a través de la participación, desde nuestras casas no participamos en ningún lugar. Así mismo es. Eso está clarísimo. Y esperando que siempre sea otro que nos resuelva los problemas, pues malo llevamos. Y muchas veces, cuando yo veo gente que son positivas para el proyecto, hay gente que tienen ideas y gente incluso que son muy válidas por la resolución, por cómo son de palabra, por la convicción que tienen, por las ideas incluso que te pueden proporcionar en un momento dado, cuando te sientas a tomar un café con ellos y de repente dices, pues es resolutivo, es una persona que te puede aportar al proyecto muchas cosas interesantes para hacerlo crecer y enriquecerse. La gente se hace para detrás. La gente no quiere emplear su tiempo en ayudar a los demás. Y yo creo que es un error porque media hora que dediques a la semana o una hora que puedas dedicar a alguien a la semana a ayudarte a enriquecer, al final estás enriqueciendo no solo tu vida social, sino además estás enriqueciendo el futuro de tus hijos y de toda la gente que viene detrás. Y eso es súper importante. Así es, usted menciona la violencia de género y tenemos en este caso a la disposición de aquellas personas, aquellas mujeres que se encuentren en esa situación de maltrato del 016. Un teléfono totalmente gratuito, un teléfono que no deja huella. Eso sí, dejará la huella o dejará ese número marcado el cual tenemos que siempre borrar de nuestro teléfono. Pero no aparecerá ninguna factura. Ahí hay un equipo humano de hombres y mujeres que estarán dispuestos totalmente a ayudar a aquella persona que en esos momentos se encuentren en esa situación, la cual siempre animamos a que dé ese paso, que marque el 016 y se pongan en contacto con este equipo de hombres y mujeres que estará totalmente a su disposición. Hablamos también de otra situación, la situación de la limpieza recogida de residuos con el nuevo contrato. ¿Actualmente qué valoración hace doña Fabiola Calderín de cómo se está llevando a cabo? Pésima. En el municipio de Valsequillo pésima. El cambio ha sido a peor. Yo sufrí, lo he dicho aquí en este medio en muchísimas ocasiones, yo sufrí cuando Fomento Construcciones y Contratas estaba en el municipio y no era la mejor gestión que se estuviese haciendo, ni siquiera la recogida era cómo se tenía que hacer, ni siquiera los contenedores eran todos los que tenían que haber, ni siquiera la asiduidad en la limpieza de los contenedores era aquella que era la que el municipio se merecía para el dinero que está pagando Valsequillo, pero ahora es peor, ahora pagamos casi 20 millones de pesetas más al año, 120 mil euros más al año y es pésimo, Paco, es terrible, los vecinos te llaman a diario, semanas sin recoger la basura, los contenedores rotos, muchos contenedores, puntos de contenedores que han desaparecido porque no tienen contenedores y entonces los van dispersando cada vez más en el territorio con lo cual es terrible también para los vecinos pues el hecho de estar muchos de ellos mayores movilizándose a puntos muy lejanos para dejar la basura, la recogida de trastos pésima, no hay camiones en muchísimas semanas se rompe un camión y no hay camiones en el municipio, si antes con fomento el servicio era malo, ahora no sé qué calificación darle porque es uno de los puntos que nosotros vamos a llevar al próximo pleno porque hay muchos puntos de ese pliego de condiciones que en el pleno de julio el alcalde me discutía y me decía que no era así como yo estaba diciendo por ejemplo cuando le dije que los camiones que estaban adquiridos que se habían adquirido no eran nuevos y efectivamente no tenían por qué ser nuevos pero sí que tienen que tener una antigüedad que además lo establece en pliego que no puede ser superior a esa antigüedad y están siendo pero muchísimo superiores a esa antigüedad camiones sin haber pasado la ITV que han sido sancionados trabajadores que trabajan uno solo en el camión y la parte de atrás con el peligro que ello conlleva cuando tienen que haber dos por ley o sea un engañagogo y eso lo tenemos preparado para el pleno de noviembre porque queremos que se cumpla o sea está la oposición la oposición no solamente está para reventar al grupo de gobierno esa no es y se lo hemos demostrado al grupo ASBA Nueva Canarias que ahora mismo tiene mayoría en el ayuntamiento de Valsequillo se lo demostramos hace unos días que ahora hablaremos del presupuesto de que somos gente coherente de que no hemos venido al pleno a dinamitarlo no hemos venido a hacerles la vida imposible pero sí que hemos venido a fiscalizar y lo que no vamos a hacer es hacer oídos sordos y ojos ciegos a las cosas que vayan pasando estamos ahí para fiscalizar y van a tener que cumplir las empresas adjudicatarias con los servicios y van a tener que darnos servicios de calidad a los valsequilleros y valsequilleras lo que no puede ser es que se estén riendo en nuestra cara que los concejales no cojan el teléfono para evitar esas quejas de esos vecinos pero es que en muchísimas ocasiones como dicen los vecinos es que no se puede pasar por delante de un contenedor porque es que el olor te mata y por qué tenemos que estar sufriendo nosotros eso cuando estamos pagando una tasa de basura pero además que es una empresa que va a cobrar su canon que hay que obligarla que el grupo de gobierno tiene que obligarla y además hay un concejal y te lo digo porque yo lo sufrí en mis propias carnes yo llegué a limpiar calle de Valsequillo el día de San Miguel porque Fomento recogía su pártulo a las 10 y media de la mañana y luego había una procesión y la presión que yo sentía como concejala de servicio de limpieza y de la patrulla de obra que llevaba era bestial era saber que todos esos vecinos iban a pasar por esas calles a las 12 o a las 2 y media en la procesión y que el olor te mataba después de una noche de San Miguel del perro que sabemos cómo se quedan las calles pues a mitad de la mañana pues por diferentes problemas que habían con Fomento recogían todo y te dejaban a medio limpiar y yo como concejala responsable y sabiendo que toda esa responsabilidad iba a recaer sobre mí toda la presión todas las críticas pues me ponía como un obrero más junto con la lo saben las mujeres de limpieza del ayuntamiento lo saben los obreros del almacén porque iban con la Cuba y lo sé yo porque limpiaba como una más y de eso hay hasta reportajes fotográficos la concejala limpiando las calles pero no por hacer política fácil porque nunca eso se publicó pero sí para que hubiese pues una huella de que eso pasaba y así hicimos que Fomento se fuese con las diferentes sanciones que hubiesen y al final la justicia pues les ha dado la razón al ayuntamiento de que servicio no funcionaba y que por lo tanto el contrato se le tenía que rescindir hasta ahí de acuerdo lo que no puede ser es que cambiamos de mal en peor lo que no puede ser es que ahora hay una empresa que sea peor que la anterior y estemos todos callados y que el concejal no coja el teléfono eso es lo que le mata a la gente es decir que está pasando que ahora es peor que antes y encima pues estamos todos callados ya no hay presión sobre los concejales ya no hay nadie que pues caballero le tocará a la oposición de recordarle a usted que está haciendo las cosas mal y que usted tiene que presionar a la empresa y si no hagan lo mismo que hizo con Fomento empieza a sancionarlo y esas sanciones pues se judicializan pero lo que no puede ser es que estemos callados eso no lo van a tener a pesar de que el alcalde ha dicho que en estas elecciones pues en Valsequillo no apoyaba el pacto Nueva Canaria Coalición Canaria por las disputas diferentes disputas que hemos tenido en campaña pues ambos partidos claro que lo teníamos porque llevábamos en los proyectos cosas diferentes y porque yo creo que las cosas se pueden hacer de una forma y ASBA Nueva Canaria creen que se puede hacer de otra eso no quiere decir y se lo digo a los vecinos porque los vecinos van a decir hombre hoy esta mujer está criticando en el grupo de gobierno si si una cosa no tiene nada que ver con la otra yo critico la gestión pero si que era verdad que la alianza era importante para Canarias y lo he repetido en muchísimas ocasiones para que no se me vea aquí una especie de doble lenguaje o que yo estoy diciendo una cosa hoy otra mañana tengo mis diferencias en Valsequillo y voy a fiscalizar porque creo que además es bueno para el grupo de gobierno pero además también creía que la alianza es buena y se va a demostrar ha hablado usted del presupuesto pues si se llevó el otro día el presupuesto tarde el alcalde reconocía que se llevaba tarde el presupuesto 2019 a aprobación o sea se lleva a finales del 2019 cuando se tenía que haber aprobado a principios del 2019 la lectura es una lectura positiva es una lectura de un presupuesto que cumple los ratios según el interventor y nosotros nos fiamos de la palabra del interventor se cumplen los ratios de que vamos pues el nivel de endeudamiento ha bajado el nivel de inversión ha subido estamos contentos porque vamos a mejor para la situación que se ha vivido en años anteriores y coalición canaria votó a favor votó a favor porque entendimos que tenemos que ser coherentes o sea un presupuesto que va mejor que los números son esperanzadores aunque se haya llevado tarde que él pidió ya disculpas por haberlo llevado tarde entendíamos que teníamos que ser coherentes y que si es mejor para el municipio y representa y refleja una mejoría para el municipio pues nosotros estábamos a favor y así se lo hemos dicho al alcalde que en todo lo que sea consenso en todo lo que sea coherencia y en todo lo que nosotros veamos que es de bien para el municipio vamos a estar de la mano porque no queda otra hay que sumar para que Valsequillo crezca y el que quiere hacer política fácil y destructiva al final el municipio a río ahí dice que como es a río revuelto ganancia de pescadores yo creo que cada vez en política menos yo creo que cada vez en política entre más revuelto está el río pues más pérdidas tenemos entre todos y a peor tenemos que sumar es momento de que todos rememos en una misma dirección nos vienen momentos muy difíciles a Canarias ya se nos ha avecinado con la crisis de Thomas Cook ya hemos visto con Europa lo que está pasando y el monopolio que se está formando y señores canarios tenemos que estar preparados tenemos que estar preparados y unidos y con la mente abierta y espabilada y escuchando bien los discursos de todo el mundo y siendo coherentes entonces Fabiola nos quedan cuatro minutos de entrevista y nos gustaría despedirla sin antes hacer una valoración de la situación de los barrios en el municipio de Barseguilla ¿en qué situación se encuentran los barrios? pues la situación de los barrios la verdad que es en muchísimas en muchísimos de ellos desoladora yo creo que están todo el día actuando la casuística y tapando agujeros ahora mismo tenemos un problema en el barrio de los llanetes que ahora yo me voy a una reunión porque un grupo vecinal ha convocado porque lo que no puedes decir en campaña que ya tienes una carretera que es un problema gravísimo que ese barrio solo tiene una salida y es una salida terrible que los coches tienen que estar continuamente con un peligro impresionante dando para atrás y para adelante para poder circular y que es una ratonera y le llevan prometiendo esa carretera un año y ya los vecinos están cabreadísimos con los apartaderos que se tenían que haber hecho para que los coches apartasen con esa carretera que ya tenía que haber estado por lo menos ya empezada porque han ido ellos tratando el grupo de gobierno han ido tratando los pasos de los vecinos entonces los vecinos están súper enfadados y además también con su local social porque no se abre o no se los quieren dejar abrir hay una polémica ahora me voy a esa reunión también para sumarme y escuchar de primera mano qué está pasando pero también hay un problema con el alumbrado público muchas noches los barrios apagados totalmente y eso no puede ser o sea no puede ser porque además hay un peligro de seguridad y eso tienen que solucionarlo inmediatamente están diciendo que hay una subvención de un millón de euros que se veía reflejada en el presupuesto y esperemos que sea así que se pongan en marcha y que ya este problema de que hayan barrios que se peguen semana sin luz como se han pegado muchos de ellos hasta 15 días de llamar a los vecinos y decirles es que no hay luz es que nos pasamos las noches sin luz con un peligro que todos conocemos balsequillo con la disincrasia que tienen entonces no puede ser y el grupo de gobierno se tiene que poner a solucionar inmediatamente junto con la oposición contando con nosotros mañana tenemos una junta de portavoces en las que vamos a tratar el régimen de funcionamiento del ayuntamiento pero también yo voy a tratar otros temas que creo que el grupo la corporación entera nos tenemos que poner de acuerdo para darle solución inmediatez a esos problemas que tienen los vecinos que no pueden ser que estén todo el día pues a la gresca y que estén todos los días preocupados por situaciones que se pueden solucionar a lo mejor hasta con rapidez y con facilidad con poquitos recursos y en eso va a estar la oposición ¿en qué situación está actualmente la coalición canaria? pues coalición canaria ¿en qué situación está? yo creo que estamos en una situación ahora fuerte hemos demostrado que bueno que estamos vivos nos toca reestructurarnos nos toca le toca a nuestro secretario Pablo Rodríguez pues marcar la directrice pero yo creo que es un buen momento para coalición yo creo que con este este cambio que ha habido y este frescura que le da Pablo al partido yo creo que coalición canaria es ahora cuando está más viva que nunca y lo demostraremos con los meses y con este año y el año próximo Doña Fabiola no le robo más tiempo porque tiene esa reunión con los vecinos vecinos del barrio de la NET gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco la actualidad hemos hablado de la política minera y hemos entrado en materia también por supuesto hablando del municipio de Barseguillo se nos quedan esos proyectos y la directrice que va a marcar la coalición canaria en esta legislatura esto da pie que vuelva nuevamente por los platos de canal 4 gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ustedes un placer siempre pues cerramos esta entrevista con la concejala de coalición canaria en el municipio de Barseguillo Doña Fabiola Alcaldes nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en canal 4TV en Más que Política ¡Gracias!